Estamos muy felices nosotros, todos mis hermanos, por seguir el camino que mi papá empezó hace más o menos 30 años. Mi papá siempre tuvo el apoyo de mucha gente, siempre hizo cosas a cambio de nada. Y eso nos llena y nos hace felices a nosotros ver toda la gente que vino a apoyarnos. Mi papá le dio mucha importancia. Creo que el último tiempo vivió para esto y luchó para esto, para que se siga. Ahora, nosotros queremos seguir con esto porque es sentir que él está vivo en nosotros porque es lo que era esto para él. Desde el momento que Juancito partió, como que él dice, bien gaucho, era como que si nos faltaba la casa. Y después de un par de meses, hoy, volver a estar acá, pienso que para cualquiera de nosotros, hoy es un día muy especial, de lo cual creo que vamos a pasar lo mejor de todo. Y el deseo mío es que las chicas y los hijos tengan lo mejor para poder llegar a esto más adelante como quería el padre, que era el sueño de dejarse a los hijos. Por atrás de este hombre, nosotros, yo conocí muchísima gente, mucha amistad de gente y gente muy buena conocí acá. Y lo extraño de verdad. Así que, bueno, le deseo que a las chicas le vaya muy bien, que Dios lo proteja siempre. Y bueno, no te puedo decir más nada. Yo acá, en este lugar, empecé a trabajar hace ya más o menos 35 años que yo estoy trabajando en este lugar, haciendo la locución. Bueno, mi nombre es Nico Mancilla. Y qué decirle de Juan Tévez, cuando Juan Tévez tenía un alambrado, cuando Juan Tévez tenía todo esto, todo de tierra, cuando se llovía, se inundaba acá. Y hoy a Juan, a extrañarlo. Y bueno, hoy vos ves la gente que está llegando, es temprano todavía. Y yo sé que lo van a acompañar mucha gente. Mucha gente porque Juancito fue una persona muy querida, muy querida por todo el ambiente. Yo creo que decir Juancito Tévez, decir Pastor Luna, decir Palmareños, si la nota que me está viendo la gente santiagueña va a saber quién es, quiénes son los palmareños, quién es Pastor Luna. Y Juancito es lo mismo, porque el patio de Juancito Tévez es el patio más santiagueño de Verazategui. Juancito. 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 Gracias.